Y justamente estamos aquí en la plaza, como comentabas, se está preparando lo que va a ser el acto que está convocado para las 10 de la mañana. Pero como les habíamos dicho, más temprano van a ser varias las caravanas que se van a ir acercando desde distintos puntos. La mayoría no van a llegar en ómnibus hasta aquí, sino que se van a ir trasladando en un formato de marcha. Ya hay de todas formas algunos ómnibus de trabajadores que se fueron acercando de esta forma, justamente también por la baja cantidad de transporte público. Y como ven ustedes, nos vamos a acercar con nuestro compañero Nicolás Silva para mostrarles cómo se está armando todo lo que tiene que ver con la parte de escenario. Aquí va a ser la parte oratoria, se está preparando la prueba de sonido, todo lo que tiene que ver con los parlantes para una convocatoria que se espera sea bastante multitudinaria. Todavía, como verán, hay bastante espacio porque también se está concentrando bastante el movimiento alrededor. Porque la propuesta gastronómica, les digo que es un clásico. Hechas a mano, ¿qué son? ¿Tortas fritas o pastelitas? ¿Ah, de todo? Todo, empanada, torta frita, pastelito, torta pollo. Se está moviendo. ¿Ah, torta de pollo? Esa es original, ¿las hace todas ustedes? Todo, todo hago yo. ¿Vienen todos los años? Sí, cuando podemos. ¿Cómo ven hoy el movimiento? Esperemos que esté bueno. Bueno, ¿los pastelitos qué más salen? ¿Los de membrillo o los de dulce de leche? Ah, sale todo, todo. A gusto del consumidor. Sí, sí. Muchas gracias. De nada. Y también hay propuesta de churros. Hemos notado que son bastantes. A ver, ¿quién es el experto en churros? ¿Usted? Buenas, ¿cómo es? Buen día, feliz día. Feliz día, gracias. ¿Desde qué hora están acá? Hace un rato, más o menos de las 6 de la mañana estamos. Arramados, esperando para empezar ahora el movimiento que recién arrancó y vamos a ver qué tal las ventas. ¿Hasta ahora se va moviendo o va a estar más bien en etapa de preparación? Estamos en etapa de preparación y esperando a ver qué. Estamos acá con la gente de la CPS y de las ollas populares. Y bueno, acá estamos también con las tortas, tenemos el chipuelo. Muchísimas gracias. Vale, hasta luego. Acá también estamos en etapa de preparación. Voy a ayudar a Nico porque justo está, quedó en la pasada. Casi me lo llevan puesto. A ver por acá que estamos preparando. A ver, las chiquilinas acá que me están cocinando torta frita. Las sorprendí de atrás. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. A ver, ¿cuál es el truco para hacer toda esta cantidad y que queden todas bien? Y amor. Ah, me encantó. ¿Ya se está moviendo o recién están arrancando? Recién estamos arrancando, pero estamos bien. Parece que va a haber bastante gente. Sí, sí. Muchas gracias y feliz día. Acá tenemos la parte de fritada. ¡Ay! Casi me caigo yo. No, con una ya me alcanzó. A ver, vamos a ir para este sector que es donde está más bien la parte de chorizos, como pueden ver, panchos. Es como la parte más para el mediodía. Yo no sé si hasta ahora un chorizo puede haber, pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito. Y notamos también que nos llamó la atención puestos de merchandising, que no directamente tienen que ver con el Día de los Trabajadores, pero que sí tienen algún artículo representativo. ¿Cómo anda? ¿Se acercó? ¿Ahora marchó? Sí, justito. ¡Feliz día! Gracias, igualmente. ¿Vienen todos los años? Es la primera vez, la verdad. Porque no es tan común ver este tipo de artículos. No, no, la verdad. Así que una prueba, una expectativa a ver cómo funciona. Sí, la verdad que sí. Y hace poco empezamos, así que... Bueno, suerte entonces. Feliz día. Gracias, muchas gracias. Bueno, así se va preparando entonces esta zona, todo en el entorno del Palacio Legislativo. Por supuesto que la zona está acortada al tránsito, que es muy poco de todas formas, así que seguro con el correr de los minutos va a seguir creciendo la cantidad de asistentes a esta hora. Volvemos con ustedes.